Arraba la margen, metido en mi vida, como la candela de una maldición. Tus sombras torturan mis horas sin sueño, tus noches encierran en mi corazón. Con ella he mirado los gritos de tristeza, mi barro y miseria, con ella la luz. Y ahora vencido, arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Mi confío, rabalero, con el color de estrella de tu patria te quiero. Todo, todo se ilumina, cuando ella vuelve a verte. Y mis viejas maldeceras, están en fin de hora para quererte. No digas a nadie que ya no me quieres, si a mí me preguntan diré que vendrá. Y así cuando vuelva mi alma, te juro, los ojos extraños no se asombrará. Verás como todos esperan ansiosos, mi blanca casita y el viejo rosal. Y como de nuevo, alivio su sistema, vestido de fiesta, mi lindo arramar. Mi inconsciente, rabalero, con el tono de estrella de tu patria te quiero. Todo, todo, todo se ilumina, cuando ella vuelve a verte. Y mis viejas maldeceras, están en fin de hora para quererte. Y como una nube que pasa, mis sueños que se van, se van y no vuelven más. ¡Gracias!